Atenecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Muy buenas tardes 17, 5 minutos y ya le damos la bienvenida al señor Jorge Enríquez ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi querida amiga y colega abogada, periodista no me animo tanto porque usted tiene títulos y locutora menos porque ahí está recibida es, quiero decir que María Juana es periodista, abogada mediadora locutora profesional y además de todo una gran mujer. Gracias, gracias Jorge es mi amigo, se nota en fin, bueno estamos acá en un día muy especial en el cual creo que tenemos que hacer un poquito de memoria respecto de lo que sucedió la gran pérdida que tuvimos todos los periodistas y creo que vos también te sentís como cualquier periodista porque también lo sos dado que estás trabajando en los medios de comunicación o por lo menos sos un comunicador y la pérdida de lo que fue Magdalena y Ruiz Iñezú realmente fue muy lamentable estaba dentro de lo previsto tenía 91 años tengamos en cuenta esto pero también esta mujer que en los momentos más duros fue y estuvo presente fue la primera en recibir a las Madres de Plaza de Mayo en fin, digamos como que tuvo una vida y un protagonismo y un compromiso sobre todo compromiso que en los momentos más duros es cuando no se ve así que creo que es importante que tengamos un poco la palabra de ella unos segunditos para recordarla con muchísimo y muchísimo afecto estamos quiero adherirme a esto que decís vos a la valentía de Magdalena buenas tardes a todos en una nueva edición entre ustedes y nosotros la valentía que tuvo en momentos difíciles porque hablar sin callar su boca para defender las libertades individuales en momentos que todavía el partido militar tenía mucha fuerza porque era un evidente factor de poder que Magdalena haya tenido esa valentía que la tuvo no solamente durante la dictadura militar recordemos que formó parte de la CONADEP recordemos que fue testigo en el juicio de los comandantes que ahora justamente se va a extraer en la película Argentina 1985 recordemos también que ya en épocas en que los vientos soplaban exclusivamente para el lado del kirchnerismo donde había muchos periodistas venales que vendían sus conciencias como las siguen vendiendo ahora y lo digo públicamente porque lo digo en todos lados que hay muchos periodistas algunos de ellos que están enquistados en C5N o en Radio 10 que han vendido su alma al diablo y que después dicen que son somos nosotros los provocadores del odio yo simplemente relato un hecho objetivo de cómo pensaban antes y cómo piensan ahora Magdalena Ruiz Ginezú a uno de ellos el señor Víctor Hugo Morales pseudo periodista le dijo le cantó a las 40 cuando le dijo en su momento que si a él le bajaban líneas de arriba el pobre Víctor Hugo cuando no tiene un contradictor en frente es muy valiente cuando tiene un contradictor es muy cobarde frente a esta mujer tan valiente balbuceaba no sabía qué decir decía mostrame el audio decime esto y le realmente mostró pero no lo hizo con un propósito de criticar sino con un propósito de poner las cosas en su lugar porque nadie todo el mundo tiene que pensar que cuando uno muda de opinión de una manera tan vertiginosa sin ninguna causa que lo justifique evidentemente es porque apela al oportunismo del calor del oficialismo y vamos a escuchar la nota el audio prometido nuestro homenaje a Magdalena y nuestras condolencias a toda su familia no solamente fue una iniciativa de creo que fue Dadi Breva me parece que ahora hablan de hacer una conadep del periodismo pero que es este disparate es decir no se ve lo que pasa yo creo que pobres eran tan jóvenes los que lo proponen eran unos niños no se dieron cuenta no entendieron que era una comisión de una importancia tal que era la que justamente iba a producir un informe que iba a llevar al tribunal a los responsables de la dictadura pobrecito Dadi era tan joven que no entendió nada viste que los chicos no comprenden generalmente estas cosas tanto como para que los que no son chicos lo recuerden el informe nunca más de la conadep como ustedes saben no es cierto fue la base del tribunal que juzgó a los responsables de la dictadura y eso además se dio con un informe hecho por argentinos con jueces argentinos en territorio argentino cuando vos pensás que después de la segunda guerra mundial por ejemplo el tribunal de Nuremberg eran los países vencedores no era un país no es cierto en cambio acá hubo jueces argentinos testigos argentinos por eso claro estos niños no pueden acordarse esto no sabe bueno 17-11 minutos escuchamos a Magdalena y escuchamos esa mirada que tenía sobre justamente las barbaridades que comenzaban a des que ya seguían diciendo desde hace años respecto de limar la libertad limar las libertades de expresión y realmente muy pero muy doloroso por otra parte ahora hay un tema que también es muy preocupante que vamos a salir un poco de la Argentina y tiene que ver con lo que está sucediendo en Europa porque lamentablemente estamos viendo que hubo un nuevo ataque a una de las ciudades más importantes y por otra parte también estamos viendo que desde muchos países están muy preocupados no solamente porque ha bajado el abastecimiento del gas en un 48% a Europa esto lo dijo Gazprom no es que es algo que dicen desde la Unión Europea sino también esta idea que tiene Putin de llamar a una consulta popular para el 4 de noviembre para consultar a la gente sobre la anexión de los territorios ocupados y aquí entraría justamente Ucrania estamos en comunicación ahora con el ingeniero Ricardo Fernández Núñez que él se encuentra en en estos momentos en Ucrania vive en Europa y que nos va a poder ampliar un poco este terrible esta terrible situación que se está viviendo es así ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo está usted? ¿bien? muy bien le quiero corregir sí dígame bueno qué suerte que tiene Jorge que la tiene usted al lado ay qué amor muchísimas gracias no te quiero decir que le iba a decir hola Ricardo ¿cómo te va? te quiero decir que le iba a decir no es ingeniero es abogado ah es abogado bueno me equivoqué pero los abogados en definitiva los abogados en definitiva somos ingenieros de la libertad y de la república en definitiva de armar el proceso es un armado hacia la justicia ¿no? o sea que están de moda ahora a ver pero yo quiero enganchar esto porque es verdad aunque los resultados de todo lo que se está programando ya están escritos es decir digamos como venimos viendo lo que necesita el gobierno ruso es digamos una barrera un pulmón poblacional o aunque no esté habitado un pulmón de tierra inhabitable o prorrusa que le que inhiba al ejército de la OTAN llegar hasta las fronteras de Rusia esto es la teoría digamos geopolítica de Putin desde que empezó o sea Putin es el tipo más previsible del mundo ahora bien ¿cuáles son las situaciones que está presentando hoy? el el plebiscito del 4 de julio que lo van a adelantar no tiene digamos se sabe el resultado como se sabía el resultado del referéndum de Crimea para saber si la población quería que se anexara o no se anexara a Rusia se hizo el referéndum un día a la noche votaron por sí el 98% de los que fueron a votar al otro día se firmó el decreto se anexó Crimea y lo anexó a la constitución porque una de las cláusulas constitucionales que tiene Rusia es que por decreto presidencial puede anexar territorio cosa que es digamos bien 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 imperialista o sea es la esencia del imperialismo este de que por el decreto del rey del zar de Sinoctin puede anexar un territorio que expresa la voluntad de ser anexada fíjense tan es así esto que cuando este Lukashenko el presidente de Bielorrusia le dijo hace 20 años a Putin o 15 años a Putin que iba a llamar un referéndum para que el pueblo votara si quería ser anexada a Rusia esto es histórico este Putin le dijo no, no que no lo hiciera no, no que no lo hiciera porque no querían o sea no querían que Bielorrusia fuera parte de Rusia porque lo querían pegado ahí como si fuera una frontera bueno lo cierto es que lo importante a mí me parece que es lo que está sucediendo ahora que hay dos cosas yo vengo de Ucrania no estoy en Ucrania hoy estoy en España son las 10 y cuarto de la noche vengo estoy en este momento sentado acabo de llegar por este que tenía que estar con ustedes pero estábamos recorriendo fincas las fincas nuestras los viñedos nuestros de noche porque se nos viene en una cosecha bastante complicada entonces estábamos como se dice acá muestreando ¿no? para sacar muestras de uva de noche ustedes saben que la uva de noche se hidrata chupa todo lo que puede para resistir el calor del día no lo sabíamos yo por lo menos no lo sabía claro claro bueno digamos por eso por eso es tan importante lo que se llama amplitud térmica claro cuando hace calor mucho calor a la mañana la uva se deshidrata entonces llega exauta a la noche entonces chupa todo lo que puede chupa todo lo que puede y aparece a la mañana vigorosa para que el sol también de nuevo aparezca el calor el calor la deshidrata bueno ahora pero esto tiene que ver con la sequía de la que tanto se habló por lo menos en España en su momento sí sí es terrible sí es terrible sí es terrible díganme si ustedes me escuchan bien estamos perfectos perfecto perfecto bueno muy bien no a ver esto tiene que ver mucho con la sequía mucho con la sequía posiblemente nosotros tengamos nosotros tenemos nuestra bodega en la ribera del Duero donde hemos tenido la suerte de que ha venido Jorge Enriches este ha dejado sus recuerdos o sea hay algunas barricas vacías todavía este y mentira mentira bueno pero tomo el vino callejón del crimen en la Argentina es cierto callejón del crimen le hago la publicidad sí excelente vino él toma el callejón del crimen que es el nuestro mendocino ¿no? bueno pero este a ver esta es una cosecha muy complicada vamos a tener este menos uva lo cuento desde la perspectiva de un hombre que tiene que que tiene que vivir la economía de los otros también ¿no? pero esto también tiene mucho que ver ustedes hablan de la sequía por un lado por otro lado en plena guerra porque la guerra está y a su vez con índices de inflación que son totalmente desconocidos para la Unión Europea digamos como que el combo es bastante explosivo estamos estamos en la tormenta perfecta en la tormenta perfecta primero la sequía a ver vamos un poquito más atrás la sequía es un proceso que en la estación o sea donde crece la uva esto se inicia estamos en septiembre y hay hay regiones que ya cosecharon estamos a 5 de septiembre y están terminando la cosecha cuando y hay algunas que cosecharon a principios de agosto ¿por qué? porque el cambio climático es tan fuerte tan brutal que las especies de la genética de las uvas reaccionan diferente y maduran prematuramente y ustedes saben que el fruto que madura hay que sacarlo del árbol hay que cortar porque si no se pude ¿cierto? entonces primero nunca hubo tanta cantidad de incendios voy a hablar de Europa primero nunca hubo tanta cantidad de incendios como ha pasado ahora en España han sido en un momento España tenía casi 35 incendios declarados pero activos esto en el mes de julio agosto activos que se llevaron miles y miles de hectáreas de bosques que por supuesto tardan 25 30 40 años en volver a crecer un desastre ecológico pero por otra parte nosotros en la zona de Riviera del Duero hemos tenido por ejemplo casi un mes seguido casi un mes seguido con muy por ahí un día no un día pero casi un mes seguido temperaturas de 42 grados a la mañana y 38 a la noche a las 10 de la noche entonces la famosa amplitud térmica de la que estoy hablando era 42 a 38 4 grados era la la muerte de la uva la uva no tenía no tenía capacidad de recuperación bueno creemos que va a haber merma esta es una región Riviera del Duero que está acostumbrada a producir 120 millones de kilos bueno yo no voy a dar cifras porque no no debo pero si ya están las estimaciones extraoficiales de lo que va a pasar va a haber merma va a aumentar la uva y acá enganchamos con la economía España está aterrada con el 10% de inflación y ¿cuál es la consecuencia del 10% de inflación? un país que durante desde el año 1985 85 hasta el 2022 han entrado dos generaciones nunca han visto crecer los precios de nada siempre todo costaba lo mismo y ahora de un año para otro porque ellos anualizan la inflación realmente como se debe no la cuentan desde enero ahora la inflación se cuenta desde agosto a agosto a agosto a julio después a agosto o sea la anualizan a los efectos de tener una estadística real no parten de cero el 31 de diciembre porque la economía es un proceso ¿cierto? esto de decir bueno es como decir bueno se terminó todo el fin de año y empezamos de nuevo en cero no acá no es así entonces están con el 10% hoy es el 10% la gente compra en el supermercado 10% menos un poquito más del 10% pero en el supermercado del componente de la canasta general que tiene de alimentos ¿qué ocasiona eso? lo primero fíjense lo que es a veces lo que es mirar desde mirar a Argentina lo que es vivir y mirar en países de gran estabilidad ¿qué ocasiona eso? primero un estrés salarial la gente ahora dice bueno estamos comprando antes comprábamos una manteca de 75 gramos medio kilo y ahora compramos de 400 gramos o sea está reflejado en los precios de los alimentos segundo aparte del estrés está el otro fenómeno que es la la retracción del consumo el dato por ejemplo claro me imagino dicen bueno se fijan en lo que consumen se fijan eligen segundas marcas por ejemplo pero ese fenómeno hoy la segunda marca hoy es el es el día a día o sea lo que nosotros ya conocemos como segundas marcas acá hoy es una novedad y están a full pero les voy a dar un detalle que es muy significativo para mí en el primer semestre de este año se gastó las mujeres gastaron en ropa la mitad que el primer semestre del año pasado y eso es un dato cultural de gran magnitud claro porque se ve algo en las puntas de la economía que nunca que es imbatible o sea que es imbatible son dos índices la ropa de mujer claro sí totalmente y la ropa y la ropa de bebé claro por supuesto doctor quiero que se quede en línea porque justamente habló de mujeres y creo que una de las mujeres que también nos representan y muy bien dentro del marco de lo que es el periodismo hoy hablamos de Magdalena por supuesto que es la suprema para todas nosotras que pérdida una pérdida tremenda la tenemos nada más ni nada menos que a Guadalupe Vázquez Guadalupe Vázquez es una periodista también muy valiente muy joven ella y que bueno obviamente siempre nos estamos solidarizando porque vemos de qué manera sin mermar una adjetivos quieren despreciar y menospreciar su trabajo que lo hace de manera impecable no sé Jorge creo que coincide fue atacada en las últimas horas por un periodista o pseudo periodista no es periodista está en la aguasora que se hace pasar por periodista que aparte es una persona que no tiene credenciales digamos democráticas o por lo menos en el orden personal suficientemente afiatada porque tiene ya una condena por violencia de género por haber agredido físicamente a su mujer o ex mujer una condena de tres años en suspenso obviamente y ahora se ha despachado dos denuncias más dos denuncias más y no ha tenido mejor idea que en este discurso de odio que pretende instalar culpando la oposición a los medios y a la justicia este señor o si se le puede decir así se ha subido y le ha atacado a una gran amiga periodista como decía bien muy joven de la nación Guadalupe Vázquez y me gustaría que te quedaras enganchado Guadalupe buenas tardes te habla Jorge Enríquez y María Luján Batallán acá de AM1220 para expresarte nuestra total solidaridad como lo hicimos ya lo hice yo por Twitter y el repudio a la co... y ambos repudio a la cobardad actitud del periodista Carlos Guasora que te agredió verbalmente y la verdad que me gustaría que todo el colectivo feminista o feminazi hubiera salido a repudiar pero bueno claro evidentemente lo hace una mujer que es independiente de toda que hace periodismo realmente independiente obviamente tiene su opinión pero que fue sacudida como tantos otros y vilipendiada porque aparte las mujeres siempre nos inmediatamente nos vinculan con que estamos en sábanas de alguien se creen de que no tenemos pensamiento propio se creen de que nosotros necesitamos para poder acceder a información métodos que tal vez utilicen otras personas pero no justamente quienes trabajamos y por ser mujeres no quiere decir de que accedemos a mejor información o distinta que no sea por otro método que no sea el trabajo y Guadalupe me gustaría escucharte a ti que tal muy buenas tardes muchísimas gracias por la presentación sobre todo por lo de joven no sos joven sos joven Guadalupe somos jóvenes divinas ambas de Fopea también hemos invitado Fopea no la verdad les quiero agradecer no había visto el tweet solidarizándose Jorge a ti muchísimas gracias lo agradezco entonces por este medio a ver la deum cree que todos son de su condición pero que es la primera reflexión y creen dudan de la honestidad intelectual y profesional de otras personas porque ellos no la tienen en el caso de este de este personaje nefasto es un es un te diría que bueno yo le dije en algún menos sueldo y eso es lo malo porque una persona puede ser bruta por ignorancia pero cuando sos bruto porque te pagan creo que eso ya es grave y en este caso este personaje ya viene teniendo como ustedes contaban varias causas lo hemos padecido en los últimos dos años se nos aparecía en radio Rivadavia yo trabajaba con Eduardo Feynman ya estaba en Rivadavia en radio en la red también estuve con Feynman hace tres años también aparecía con Bobby Checopar y su única función era aparecer con una cámara prendida y él ya increpaba violentamente a los insultos como para hacerlos reaccionar y obviamente después en la edición lo que iban a mostrar era la reacción y con eso tenían el argumento de que eran periodistas violentos por suerte no se prendieron en esta en esta historia nadie le contestaba pero eran realmente agresiones de hecho bueno Bobby Checopar también de inicio acciones legales de decir sabes que esos bueno insultarlo insultos deliberados y explícitos y en el caso en el caso mío le molestó que yo contara que había sido denunciado justamente por instigación a la violencia que es algo que efectivamente ocurrió no lo hubiera contado él prácticamente como que me acusa de haberlo inventado yo le contesté por twitter para mostrarle justamente los escritos de la denuncia porque tuvo unos ditos gravísimos que son estos que se difundieron de todos lados que tiene que ver con decir que la sangre derramada esta vez no va a estar la de ellos y bueno también hablando en contra de los periodistas como vehículos de ese discurso del odio y la verdad lo más grave de toda esta situación es que lo haya recibido el presidente eso es una barbaridad una barbaridad vos sabes que lo tenemos a Ricardo Fernández Núñez el doctor Fernández Núñez que también está en este momento y quería agregar algo respecto de esta cosa que esa persecución que hay respecto de los periodistas que no piensan como quieren como el gobierno ¿no? es increíble y me gustaría que lo escuchemos decías Ricardo claro no, no, no decía yo vi lo de Guadalupe no solamente cualquier no solamente cualquier aclaremos aclaremos a Guadalupe aclaremos a Guadalupe que Ricardo Fernández Núñez es un empresario argentino que en estos momentos está entre Ucrania y España ajá o sea que se enteró allá de este tema de este tema porque te digo es el que es grave no sabes el alcance que tuvo estos 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 tipos estos tipos son troloditas y yo creo que lo que hacen cada vez que un trolodita reconocido te enchufa semejante ofensa lo que hace es elevar tu calidad entonces yo la verdad que los argentinos estamos llenos de estos tipos pero aparte que están totalmente fanatizados pero no son fanáticos ideológicos sino que son fanáticos a sueldo eso es terrible digamos hemos vuelto hemos retrocedido a una época terrible yo estoy no solamente solidario a ver vamos a ser claros acá yo estoy en este momento en España hace tres días que acabo de volver de Ucrania en España después del atentado que hubo los otros días la mitad de los medios los que no responden a determinada ideología la de Podemos que es Iglesia y todo esto depende los títulos no eran tentativa de magnicidio o magnicidio los títulos eran el señor que le apuntó a la vicepresidenta claro que es otra cosa y bueno Guadalupe a ver ahora seguimos Ricardo yo quería decirle Guadalupe que esto se inscribe en una campaña que se inició hace mucho tiempo con la democratización de los medios con el famoso nodio con Miriam Lewin etcétera y ahora está promoviéndose en la provincia de Buenos Aires con espacios de reflexión que es adoctrinamiento ni más ni menos en las escuelas de eso te queríamos justamente preguntar a vos porque ahora nos enteramos también sabemos que tenés poco tiempo sabemos que tenés que vas al aire si el gobierno va a hacer una amplia convocatoria que incluirá la oposición para abordar la intolerancia política la intolerancia política es algo que ya incluso hay una ley que la 23.592 que la ley antidiscriminación que ahí está ya plasmado como tipo penal el odio pero el odio por el odio no por pretender enarbolar el pensamiento crítico sino que el odio lo dice muy bien la ley es cuando se trata de un odio hacia un grupo étnico racial o religioso no es cualquier odio no es porque yo piense que el ataque fue fraguado no fue fraguado fue montado no fue montado o porque hubo un sicario no hubo un sicario el odio es otra cosa es cuando estoy hiriendo fuertemente los sentimientos religiosos étnicos o raciales de otra persona por eso me gustaría que esto vos se lo aclararás bien a la gente que acá no se trata de un tema de odio no por supuesto a ver los ataques te diría vienen de mucho antes yo fui una de las primeras víctimas del que hiciera Kirchner que directamente ella llamó a pedir mi cabeza hace 5 en el año en febrero del 2013 o sea en pleno apogeo de Cristina Kirchner que yo conté por Twitter lo que ocurría en ese 5N que era un 5N de transición yo había entrado a trabajar cuando era un canal normal de Daniel Adar y después nos encontramos con esta sorpresa que lo había comprado Cristóbal López y pasaron pocos meses desde la compra de Cristóbal López en donde a nosotros nos decían porque obviamente nosotros planteábamos nuestras dudas con respecto a que iba a pasar con la línea editorial del canal y siempre dijeron que no se tocaba la línea editorial que íbamos a trabajar con total libertad y bueno y así pasaron unos 3-4 meses hasta que dieron un vuelco por presión del kirchnerismo y terminaron echándonos en el lapso de una semana 15 días a todos los periodistas que digamos que no les iban a servir para para ellos fomentar este discurso de odio que terminaron instalando desde su canal porque piensan yo estaba con Longobardi con Novarecio con Tomás Bulat todos todos fuimos echados en el término de una semana el jueves me echan a mí el viernes lo echan a Rosales bueno después terminó trabajando con Javier Amilei porque él hacía la parte internacional y era muy antistabismo y eso obviamente no está permitido claro y el viernes lo echan a él y el domingo empieza su programa Roberto Navarro para que tengan una idea de lo que fue una locura total una locura y perdón termino con esto y yo conté lo que lo que ocurría conté las presiones que nosotros recibíamos yo hacía columnas de economía en ese momento y yo conté que a mí no me dejaban hablar de inflación y yo decía bueno ok no voy a hablar o me decían solo tenés que dar la inflación oficial que era la del de intervenido que era una mentira y yo decía bueno ok pero después cuando estaba en vivo decía también la de las consultoras privadas y bueno esa seguidilla hizo que a mí me despidieran y obviamente que inicié juicio inicié juicio no solo juicio laboral sino juicio por censura y lo acabo de ganar la semana pasada ganaste el juicio muy bien eso no lo sabía te felicito no todavía no lo no tuve tiempo de darlo a conocer porque la verdad es que me parece muy importante no por mi caso sino porque es un presente muy importante es un precedente una primicia eh Guadalupe gracias les estoy dando la primicia gracias te debo una para algún programa tuyo juicio por censura vos empezaste por censura exacto contra Cristóbal López contra el grupo Indaro y y que y que vean los políticos que que no les va a resultar tan fácil como ellos creen claro a los periodistas a mi me tiraron aclaremos todos los trolls si perdón aclaremos una cosa que aparte que te te echaron de ese 5N eh vos no tuviste mejor idea que obteniendo por vías absolutamente normales una foto fuiste la que descubre la fiesta clandestina la famosa festichola de olivos con la foto claro porque aclaremos lo que ella es la periodista que nos dio la primicia también o sea que nos diste la primicia a todo el a todo el el país a todo el país y ahora nos la das a nosotros con esto de que fuiste absuelta eh que ganaste mejor dicho el juicio no ganó ganaste el juicio por censura justamente que somos abogados si todos somos abogados pero no entendemos escúchame Guadalupe no sé si querés cerrar con algo porque sé que te tenés que ir así que sí tengo que entrar ya al aire te entiendo y no te quiero jorbar no a ver yo soy muy consciente como pasó cuando cuando di a conocerlo de la fiesta de olivos eh también tuve ataques misóginos eh en las redes sociales hasta de parte de pseudo periodistas como alguien que yo creía que era periodista por lo menos hasta hace un tiempo como Fernández Llorente de la pantalla de ese 5N que también le pasó algo a ese chico tuvo algún problema hay que ver de dónde confió la foto con quién sale dando a entender también que yo la había conseguido por otros medios que no tuviera que ver con el trabajo periodístico como como el que se fue y y la realidad es que si siguen insistiendo con con eso es porque no pueden desacreditar la información que doy entonces buscan atacarme a mí como como mujer y no se las voy a dejar pasar eh ya inicié acciones legales muy bien contra este señor eh bueno señor es muy no le cabe es muy generoso generoso en mi parte pero eh porque creo que a los matones hay que frenarlos y y si nosotros no se acoborgar ellos lo que buscan es la autocensura ¿no? claro que los periodistas empecemos a tener miedo de que nos atroquen en las redes y que nos difamen y la verdad es que si nosotros empezamos a tener miedo los que ganan son los malos entonces claro creo que eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que no hay que no hay que achicarse eh siempre está la justicia para para accionar y y que vean que no les va a ser gratuito desde ya gracias Guadalupe te mandamos un fuerte abrazo y sabés que estamos con vos este siempre te mandamos nuestra solidaridad y a la gente que decirles justamente eso que decís vos que siempre el miedo es cien veces es menor de lo que te va a pasar realmente o sea que la gente magnifica mucho las cosas que pueden venir como consecuencia de la acción que debe tomar de acuerdo a su conciencia paralizada por el miedo y siempre el miedo es mucho es te termina paralizando no quería quedar en el lugar común pero es así así que te felicito y seguir con esa valentía con la que te estás mostrando siempre gracias Guadalupe un beso enorme hasta luego muchísimas gracias buenas tardes a todos buenas tardes y bueno lo tenemos en comunicación también sabemos que ya va al aire a Ricardo Fernández Núñez no que me están diciendo que están me dicen que están los resultados de los análisis ah bueno también te dejamos a vos en un segundito pero quiero hacer una sola reflexión si por favor para cerrar esta chica esta periodista lo que hizo cuando dio a conocer la fotografía de la fiesta fue en realidad desenmascarar una realidad porque se anticipó mostrar lo que el señor que preside la República Argentina es que es lo que soy y que tú dormes antes no lo ven y ella dio la primera foto y a partir de ahí llegó hasta donde llegó no sé que no sé no sé que en qué fábrica está en este momento inaugurando un torno el presidente de la noche no no lo conocí porque ha quedado lamentablemente ha quedado ha quedado ha quedado digamos así uno que conoce este digamos las en Europa ustedes saben que las las repúblicas son parlamentarias los gobiernos son parlamentarios el primer ministro sale del del Congreso el presidente de las relaciones exteriores pero es un ser respetable entonces lo que hay que tener en cuenta muy bien con esta chica Guadalupe que hay que defenderla mucho es que lo desenmascaró desenmascaró a quien no puede estar al frente de una república como la argentina pero también quiero decir algo y lo digo con mucha responsabilidad la gente sí ahí lo perdimos no saben lo que están haciendo no saben lo que están haciendo no está horrible está horrible las consecuencias que esto puede llegar a traer bueno lamentablemente ya lo perdimos a Fernández Núñez pero me parece que no 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 en una conferencia de televisión transmitida en directo había un presidente que había vuelto de Europa después de muchos años el presidente este el general Perón y estaba una periodista que pertenecía al diario El Mundo que en ese momento era del ERP o sea no desde el punto de vista político no hay nada no hay ninguna figura ahí que no sea más lejana y más contrapuesta a mi pensamiento este social por decirlo así entonces cuando esa chica le preguntó a esa periodista perdóneme quiero preguntarle al señor presidente ¿qué pasa con estas bandas parapoliciales? el señor presidente miró y le dijo le toma el nombre a esa periodista sí hay un video con eso tremendo bueno yo lo vi yo no lo vi en video yo lo viví en directo entonces no saben lo que están haciendo fomentando la violencia están locos están locos que paren son porque en definitiva uno va a terminar poniéndose en el lugar de aquí y va a decir estos mocosos imberbes no saben lo que están haciendo que se retiren de la plaza de mayo que se dejen en broma bueno muchísimas gracias y bueno nos encantaría la próxima semana volver a tenerte con nosotros un abrazo enorme Ricardo y bueno un gusto tenerte siempre con nosotros un abrazo 1745 minutos nos vamos a una pausa enseguida volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá 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 no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta la posada la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y tres piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López arqueólogo montañista doctora en ciencias biológicas basquetbolista biólogo marino surfista ingeniera estandapera eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quieras hacer incluya la ciencia primero la gente ministerio de ciencia, tecnología e innovación argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar? la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810-345-0184 17.48 minutos y estamos acá compartiendo hasta las 7 de la tarde entre ustedes y nosotros y estábamos viendo venimos charlando lo que nos decía Fernández Núñez hace unos segundos que increíble que el presidente no esté inaugurando un torno en vez de estar hablando del tema de los medios como estaba hablando hasta recién volviendo a culpar a los medios de los desastres que ellos hacen creo que no hay como recién lo decía Guadalupe no hay en definitiva magnitud del desastre que están haciendo no saben las consecuencias y las consecuencias económicas que están trayendo también porque esto no es gratis esto no es gratis porque como en el mundo nosotros como quedamos ya sea yo sé de que muchísimos no creen si fue un atentado no fue un atentado que eso sería lo de menos lo que sí tenemos que creer que hubo no es lo de menos sino que tenemos que tener en cuenta lo que vimos que vimos una persona que estaba apuntando a la vicepresidenta pero más allá de esto vemos de que este discurso de odio y estos ensayos que se tiran al aire para intentar ver si no se puede hacer una ley de medios contra el odio creo que hay alguien que tiene muchísima pero muchísima experiencia lamentablemente respecto de estos temas y que la vio venir porque lo vio todo esto y es Elisa Trota Gamos que es representante de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge realmente vos conocés muchísimo el tema también y siempre uno se lamenta ¿no? por lo que ha sucedido en Venezuela entonces lamentablemente a esta embajadora que el Frente de Todos decidió retirarle sus credenciales de embajadora venezolana puede contarnos con lujo de detalles cómo se vivió un periodo previo de estas características en Venezuela efectivamente vengo hace varios años ya cuando era diputado y antes también como Secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires trabajando estos temas y participando en las marchas que ha organizado Elisa Trotagamuz que es la persona de la que estamos hablando representante de la Asamblea Nacional de Venezuela en la Argentina y que realmente es una mujer muy valiente que trata de diría de darnos la enseñanza que nos dan también todos los venezolanos que han venido a trabajar en la Argentina muchas veces en lugares que no eran los adecuados dada su capacitación digamos que la gran mayoría de los venezolanos que vinieron a la Argentina nuestros hermanos de Venezuela son con títulos profesionales con máster con MBA incluso y han tenido que venir a trabajar en lugares donde a lo mejor calificaban muy alto están sobre calificados pero también hay que decirlo que ellos tienen algo que muchos argentinos no tienen que es el amor al trabajo esto hay que decirlo porque uno si no nos explica como dicen no hay trabajo piden trabajo en un restaurante mozo de bachero de recepcionista y los que se presentan a trabajar son compatriotas venezolanos que en muchos casos está muy poco tiempo porque después la gente se da cuenta a mí me pasó con una chica que era cocinera y que resulta ser que era abogada y licenciada en relaciones humanas que después entonces le dije mira vos calificas muy alto por más que seas un excelente cocinera había aprendido a cocinar en Harvard para cocinar para los compatriotas venezolanos y colombianos que estaban con ella estudiando entonces le dije bueno tratamos de ver cómo la podíamos ubicar en un estudio y finalmente lo conseguimos es bueno que nos transmita la experiencia de cómo fue en Venezuela y machacar en esto porque por más que uno lo diga y lo repite siempre hay uno que te dice no Venezuela es distinto nosotros tenemos una clase media que Venezuela no tenía acá no va a pasar primero la clase media la clase media desapareció acá y en segundo lugar Venezuela tenía una clase media también fuerte una clase media y sin embargo arrasaron con todo hola Elisa te queremos escuchar y que nos transmitas tu experiencia de lo que cómo se fue deslizando peligrosamente hacia esta dictadura que hoy es el chavismo hola buenas tardes muchas gracias por la invitación un placer saludarlos sí y bueno yo creo que ustedes han hecho una buena introducción en relación a cómo se fue gestando todo específicamente la ley del odio en Venezuela es una ley que se promulgó en el 2017 ese fue un año además donde hubo seis meses de protestas políticas continuas donde la dictadura asesinó a casi 180 ciudadanos y su mayoría jóvenes y fue en ese escenario que crearon esta mal llamada ley esta es una ley que que suprime el libre ejercicio de la libertad de expresión que facilita la censura que digamos que le faculta al Estado a sancionar todo medios de comunicación los tradicionales y los digitales los sitios de internet revocar licencias es insólito pero impone penas hasta por 20 años de prisión con la excusa de castigar el discurso del odio y tal vez a veces para dejarlo más claro es como que en Venezuela pueden darte más años de prisión por postear o hacer alguna referencia de una imagen contra el gobierno que por asesinar si yo había leído eso y no lo podía creer o sea que usted lo ratifica esto que uno o sea por un mensaje de twitter escuchen esto es tremendo por un mensaje de twitter puede llegar a tener la misma condena que un homicidio simple es tremendo así es así es incluso mayor es muy difícil porque además según esta ley nuevamente o sea se persigue a la disidencia no solo a los comunicadores sociales a los activistas políticos a las ONG pero a cualquier ciudadano durante la pandemia tuvimos varios casos de médicos encarcelados por denunciar en twitter cuál era la situación de los hospitales públicos en el país claro así que es algo muy delicado muy peligroso el hecho de que aquí empiecen a hablar de que hayan ideas en relación a esto la verdad es que nos sorprendió esta semana también ver cómo de una radio argentina llamaban a Nicolás Maduro quien se refería a esta ley prácticamente diciendo que en Argentina tendrían que tener la misma y el éxito que habían tenido en Venezuela o sea hay una radio que se llama Nicolás Maduro acá en la Argentina te pregunto porque me estoy enterando por vos no, no, no es una radio argentina que llamó a Nicolás Maduro que entrevistó a Nicolás Maduro ya me da un poquito de miedo bueno no, tremendo Elisa y vos estás viendo que los pasos pareciera que los estamos siguiendo igual que Venezuela para ir cerrando decime cuál es tu concepto respecto de esto y tu reflexión Sí, yo creo que por supuesto cada país es distinto cada país tiene una no solo una historia sino un movimiento distinto no sé si son los mismos pasos pero si hay intenciones que asustan y que son muy similares y que no hay que perder de vista todo lo que tiene que ver además con con atacar a la justicia son de los primeros pasos que incluso en Venezuela se tomaron en el 2004 específicamente cuando se amplió la Corte Suprema de justicia de 12 a 20 miembros es algo que vemos que acá también hay intenciones de hacer no se ha podido lo que tiene que ver con esto de los discursos del odio que es algo tan subjetivo tan utilizado a la conveniencia de quienes deciden ver enemigos e imponer enemigos donde no los hay porque es básicamente esto digamos son los populistas donde que tratan de crear enemigos internos y externos que pueden ser políticos empresarios activistas académicos o lugares en específico y les ponen estos discursos del odio para bueno justamente fustigarlo un poco se dio esta semana también y los días pasados con lo que es la ciudad de Buenos Aires ¿no? como la han atacado la pregunta que te hago porque la verdad que es muy rico siempre hablar contigo Elisa la pregunta que te hago es la siguiente y esto va dirigido más que nada yo como dirigente de la oposición pero me gustaría tener una breve reflexión porque siempre uno piensa que el chavismo pudo avanzar porque tuvo algunas fisuras en el frente opositor y eso es lo que acá tenemos que evitar por más que o sea que no predominen los egos por sobre lo que son los comunes denominadores que son el respeto al Estado de Derecho el respeto a las libertades individuales y por supuesto el respeto a nuestro plexo normativo de base que es la Constitución Nacional Sí, Jorge por supuesto que esa ha sido tal vez una de las cosas que ha permitido que el chavismo avance pero esto pasó más con los años digamos el chavismo avanzó inicialmente porque se logró polarizar con el discurso porque hubo un desgaste de un sistema democrático de muchos años que no se supo apreciar y por eso yo siempre llamo a cuidar la democracia más allá de bueno de las falencias que puedan tener porque definitivamente es más fácil cuidarla que tener que recuperarla cuando se pierde después también una situación económica muy particular fueron años de una bonanza petrolera extraordinaria nunca visto nunca vista en la historia de nuestro país que de por sí es un país rico pero totalmente empobrecido en este momento pero y más más allá de la edición o no de la oposición que ha existido por momentos también uno de los factores principales del chavismo y que lo ha tenido muy claro desde el principio ha sido perseguir justamente a la oposición dividirla generar conflictos internos entre ellos bueno y para usted contar hoy en día la verdad es que los candidatos de la oposición están la mayoría o exiliados o presos o inhabilitados y lo mismo sucede con con sus familias por supuesto que la unidad siempre hay que tenerla en cuenta y en Venezuela se ha trabajado mucho en ese sentido pero cuando tienes un monstruo que controla absolutamente todo lo que es el Estado todos los recursos las armas y además está aliado con el narcotráfico y el terrorismo internacional es bastante complejo por eso mi mayor recomendación es esa es cuidar la democracia más allá de las falencias o de los errores que pueda haber bueno Elisa desde ya te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros ha sido un placer tenerte gracias por estar siempre abriéndonos los ojos y esperemos que la oposición se escuche y se dé cuenta que ahora tiene que estar más unida que nunca gracias muchísimas gracias Elisa un beso enorme igualmente buenas tardes buenas tardes Elisa Trotagamusa es representante de la Asamblea Nacional de Venezuela 18 un minuto en la República Argentina incendios en Córdoba gran preocupación y nos vamos a una pausa enseguida volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Arqueólogo Montañista Doctora en Ciencias Biológicas Basquetbolista Biólogo Marino Surfista Ingeniera Standapera Eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quiera hacer incluya la ciencia Primero la gente Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Dieciocho tres minutos entre ustedes y nosotros estamos hasta las siete de la tarde Jorge me estaba justamente contando recién que hoy es el día del Bicentenario ilustrame porque realmente a mí se me pasó Hoy es el día del Bicentenario nuestro saludo a todos nuestros hermanos brasileños hoy es el Bicentenario de la Independencia de la República Federativa del Brasil El proceso de independencia se inició en 1821 se consolidó en 1823 pero perdón la fecha clave la fecha realmente que se declara la independencia se conmemora hoy 7 de septiembre fue en el año 1822 nuestro saludo a los hermanos brasileños y si Dios quiere estar en un rato en la embajada Bueno, perfecto Seguramente es una fecha muy pero muy importante y el saludo a quienes queremos muchísimo que es ese país que siempre cuando lo mencionamos nos da esa sensación como de alegría ¿Viste? Como que vos decís Brasil no sé es como que te te lleva a pensar siempre en algo alegre por lo menos a mí me repercute Sí, a mí me pasa lo mismo excepto cuando viene el tema futbolístico Ah, cierto que vos sos muy futbolero Sí, y aquí tengo en línea también nosotros con nuestros hermanos brasileños y uruguayos tenemos una muy buena relación excepto cuando tocamos el tema fútbol pero hay que reconocer que siempre fueron fútbol equipos de fútbol que practicaron un fútbol atildado un fútbol elegante fútbol champán como nos gusta a Osvaldo Pérez San Martino que es cincha independiente y yo que soy de River porque son dos clubes que han justamente cultivado esa filosofía futbolística Buenas tardes Osvaldo Pérez San Martino querido amigo seguís dando clases en la Universidad de San Andrés te tenemos online Así es Hola Jorge ¿Qué tal? Te cuento estuvo ya en nuestro programa Guadalupe Bajes con quien nos solidarizamos por el ataque que sufrió del periodista pseudo periodista Ezequiel Guazola algo así Guazora Guazora un tipo con el cual yo me crucé varias veces que es un muchacho que aparte tiene No le demos entidad No, no, no pero aclaremos No, no, aclaremos La libertad de expresión Aclaremos que es un golpeador de mujeres lo ha hecho esto en reiteración Está condenado Está condenado por ellos Y tiene dos causas más Y tiene dos causas más o sea que bueno, si esta causa que le iniciaron ahora prospera por incitación a la violencia la condena condicional se termina y tiene que ir preso Pero bueno la feminazis K no dijeron nada ni cuando la atacó a Guadalupe Vázquez ni cuando tuvo las otras causas pero era donde fue condenado Ahora bueno si dicen también que en este caso hay low fare ya bueno hay low fare en todo Cuando uno cruza un semáforo colorado también van a decir que es low fare o estaciona mal que hay low fare porque según quien lo haga Bueno Osvaldo querido contaros un poquito cómo estás viendo No Sí No, estaba escuchando lo del fútbol champán No sé a propósito de qué venía No, que hoy es el Bicentenario de la República de la Independencia de la República Federativa del Brasil y en consecuencia dijimos que son nuestros hermanos igual que los uruguayos pero hablamos de que siempre han practicado un fútbol atilado un fútbol como nos gusta al paladar de algunos equipos como Huracán por ejemplo como el rojo de Avellaneda como River Claro en cuanto al rojo de Avellaneda por supuesto los hinchas tenemos ese gusto pero últimamente nos brindan un vino a vinagrado más que un champán así que esperemos que algún día volvamos a retomar ese consumo que por lo menos cuando yo era chico y adolescente tenía No hay mal que dure 100 años querido amigo No sé Jorge ya habrán tocado muchos temas Bueno Sí Osvaldo no más que nada creo que el tema central en estos días es cómo van a cerrar el tema del del atentado del atentado a la presidenta después que estamos viendo que están de nuevo convocando a las plazas ya empiezan con Parque Lesama este fin de semana y para que en todas las plazas del país este se junten por el amor a Cristina y por para terminar con el odio en los medios o sea no entendieron nada no entendieron nada me gustaría que en cinco minutos te explayes y nos cuentes nos cuentes a nosotros cómo cómo lo ves No yo lo vi desde ese mismo jueves a la noche qué es lo que iba a suceder cómo iban a a tratar de explotarlo yo no me voy a pronunciar sobre el atentado sobre las dudas que hay parto de la base de que haya sido así que sea una persona desequilibrada como ha pasado tantas veces en los Estados Unidos puede pasar acá en eso no me meto en que comprendo las dudas y es interesante cómo gran parte de la sociedad descree de la versión oficial pero no entro en eso ahora la reacción del gobierno del kirchnerismo general bueno es típica de ellos pero en un grado que no deja de sorprendernos ya a las dos horas ellos habían determinado quién había sido el autor del hecho que era la oposición la justicia y los 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 sí que ya está el caso está cerrado podemos decir y y por eso ahí ellos exacerban esto del discurso del odio que en realidad es como llaman a cualquier crítica la crítica por dura por 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 severa que sea hasta expresada en términos que pueden llegar a molestar o ofender es propia de la libertad del sistema democrático no se puede tildar a cualquier crítica como como discurso de odio el discurso de odio es un límite a la libertad de expresión en casos muy excepcionales que tienen que ver por ejemplo con expresiones fascistas o con una incitación inmediata a la violencia fuera de eso cualquiera puede decir lo que se le da gana y en todo caso si hay alguien que ha incitado al odio y que permanentemente lo hace es el kirchnerismo ¿no? recordamos todos ayer a propósito del fallecimiento de Magdalena Ruiz Iñazú que cumplió un rol tan importante en el periodismo y en el inicio de la democracia al integrarla con ADEP y que fue ella la que por primera vez permitió que Ebe de Bonafín y las madres de Plaza de Mayo pudieran acceder a un micrófono cuando nadie les daba cabida en la época de la última dictadura y hace algunos años vimos como hicieron en Plaza de Mayo una especie de jurado popular como lo llaman y ponían la foto de ella y de otros para que la gente y los chicos llevaban a chicos de las escuelas para que los escupieran en una de esas fotos que están tan prolíficamente dando vueltas por ahí aparece justamente incitando un chico que escupa esos carteles Leonardo Grosso un diputado del frente de todos y Victoria Donda claro viste era otra época y entonces pero ahora ha reverdecido eso pero ¿y eso qué? ¿discurso de amor? ¿cómo lo tipificamos? porque digamos porque realmente realmente si el gobierno digamos si el Estado Nacional porque para un ciudadano común es el Estado que está haciendo eso le pone a esas personas esas imágenes y los incita a que los escupan bueno después si uno se lo encuentra por la calle y le pega un piedrazo pensará que está haciendo un acto patriótico entonces eso sí es peligrosísimo ¿no? la crítica al gobierno que es lo más natural y lo más saludable en una democracia así que me parece sumamente peligrosa la reacción del gobierno pero también ha habido cierta psicosis en muchos sectores de la sociedad no sé si demasiado ingenuo demasiado tibio o demasiado estúpidos que hacía un torneo el viernes por él quien sacaba la declaración de repudio más potente sobreactuación a full me pareció hay una sobreactuación a mí me tocó en alguna institución en la que integro de tener que bueno que opinar y por suerte la pude corregir porque yo le saqué todo aquello que se refiere a un atentado a la democracia no, esto no es un atentado es un hecho policial es un hecho policial que por supuesto debe ser investigado debe ser sancionado existió una pistola que apuntó la vicepresidenta eso es un hecho se vio es un hecho ahora no podemos hablar claro pero ellos lo quieren llevar al terreno de que esto es violencia política que lo cargaron las balas de tinta en el boletó y que en definitiva la oposición sea la responsable fíjate lo que le pasó a Martín Petaz por ejemplo Martín Petaz en el momento que esto se trasciende estaba en el aire en un programa de TN y él dijo lo que estoy diciendo yo bueno es un hecho por supuesto muy grave hay que investigarlo pero no podemos hablar de violencia política no podemos hablar de que la democracia está en riesgo bueno la universidad de La Plata la que es profesor han pedido el juicio el juicio académico el club gimnasia de Grima del que él es sos de La Plata el que él es socio hay varios socios que se presentaron para que lo echen si estamos en el eso es un acto de locura total yo lo escuché hablar a él y él dijo de ese mismo club es socio la vicepresidenta claro claro porque si chas de gimnasia de Grima de La Plata pero no te importa claro que no tiene nada que ver o sea lo comparan como yo me acuerdo que en su momento también en Argentino Junior era socio Suárez Mason y lo pidieron la expulsión del club de Suárez Mason bueno finalmente lo expulsaron bueno pero Suárez Mason a ver a ver es distinta la situación totalmente y que estaba grave delito de lesa humanidad y que estaba condenado por eso estaba condenado mientras que Martín intentó opinó yo estoy de acuerdo pero aún si estuvieran en desacuerdo con lo que es una opinión ¿cómo van a pedir que lo echen de la universidad o que lo echen de un club del que es socio por una opinión es una locura bueno esto mismo que hablan de discurso de odio imaginate que a López Murphy no le dejaron dar una clase en la facultad de Derecho una charla de la UBA imaginate después de haber puesto ellos o nosotros que mucha gente lo piensa ellos o nosotros porque ya parece que lo están llevando a esa situación yo lo que digo es esto Jorge es ver el kirchnerismo y sobre todo el duro que ya se fue una secta es lógico que tenga este tipo de reacciones lo que me extraña y eso quiero tratar de llamar la atención es que personas que no lo son bueno tienen cierto temor están tan ciertas víctimas de cierta extorsión moral por parte de quienes no tienen ninguna moral y entonces entran en este torneo de repudios y reflexiones sobreactuados como bien decían recién que en definitiva legitiman todavía más la conducta del kirchnerismo yo creo que en esto hay que ser bien claros y bien duros yo muchas veces tengo críticas con la forma en que él actúa y lo que dice pero me parece que el otro día expert en la Cámara de Diputados fue claro en ese sentido yo creo que en esto hay que marcarles el límite y no ser culposo pero no tenemos por qué ser culposo de nada claro aparte yo creo que escuché si no me acuerdo a Carolina si no me acuerdo bien mal a Carolina Lozada que decía que estaban llamando a una sesión para esta semana para repudiar de nuevo cuando ya repudiaron todos ya se sacaron las fotos ya está repudiar de nuevo el atentado a Cristina pero por favor pero pensemos pensemos cuando a ver yo el otro día yo sabés que ni a que conozco creo que muy bien su trayectoria Jorge lo sabe no recordaba ese atentado que había tenido Alfonsín en San Nicolás tres tres tuvo pero perdón siendo pero sobre todo Jorge pero sobre todo el último es muy parecido a este y por qué no lo recordaba porque no se no tuvo no tuvo Alfonsín le restó importancia consideró que era un gaje del oficio que los políticos de cierta envergadura pública están expuestos a estas cosas siguió después con su discurso y prácticamente el tema quedó ahí no hubo sesión de diputado no hubo peleado no hubo nada de nada puede ser que en ese momento ya en el año 91 no era presidente de la república pero no importa pero no no pero perdón cuando hubo otro atentado antes había sido cuando fue un acto de una guarnición militar que uno de los custodios que por supuesto el mismo custodio que lo tuvo todo el tiempo que fue que se abalanzó con él San Nicolás y lo tiró al piso para ofrecerse como escudo humano y no quiere llegar el disparo a Alfonsín claro descubren unos cables medios unos cables que no eran normales que estuvieran allí estaban enterrados que estaban conectados a dos kilos y medio de trótil suficiente para volar todo lo que hubiera a 70 metros a la redonda de donde iba a estar Alfonsín y sin embargo yo ese episodio no lo recuerdo ahora si mirá que mirá que uno recordemos que nosotros con todo lo que nos interese sobre todo vos con tus trayectores y sin embargo porque no se le dio esa trascendencia ¿por qué se le da? porque lo quieren explotar en su provecho porque hacen de esto una excusa para en definitiva para luchar contra la oposición se ven débiles y aprovecharon este acontecimiento que si fue como ocurrió es realmente muy desgraciado pero no debe no debe usarse de una forma totalmente impropia lo que viene ahora permíteme lo que viene ahora te lo anticipo y no es porque tenga la bola de cristal porque me lo dijeron de una muy buena fuente hoy alguien que está no vinculado pero cercano al gobierno viene santuario devoción mística ojo lo que voy a decir ahora que me lo dijeron de muy buena fuente devoción mística ya lo dijeron no fue Dios fue Néstor que puso la mano para que la bala eso lo dijo lo dijo Ferraresi ahora están cabalgando sobre eso ya empezó el santuario como bueno vos no habías nacido dijo que Néstor Néstor detuvo la bala Néstor detuvo la bala y que Néstor desde que porque al principio dijeron Néstor o Dios ahora ya es Néstor el que desde el cielo lo ilumina como el pajarito de Maduro más o menos lo mismo yo les voy a cerrar no sé si quieren seguir con algo más pero porque yo les quería cerrar el comentario con un tuit que leí en el día de ayer de uno de los editores de Clarín Ignacio Miri que realmente me pareció a mí por lo menos me pareció fantástico que dice yo como politólogo tengo que reconocer que no había visto venir un atentado político organizado por una banda de porno freaks tiktokeros remiseros vendedores de algodón de azúcar antiplaneros fans de crónica nazilux liderada por un brasileño realmente o sea uno por más que haya estudiado o sea no esta no la vemos venir no y abajo estoy viendo otro de Ignacio Miri que dice anterior ese posterior posterior si pero al final no sirvió la creación del observatorio no digo no te lo puedo creer bueno esto ya es una cosa no y ahora bueno es que creo que terminamos entrando en el juego de ellos porque vos y lo que vos decís de la oposición viste decir repudio no pero tenés que poner repudio enérgicamente pero lo que te pasó a vos me pasó a mí con justa causa por eso no hubo comunicado tampoco porque yo dije bueno pongamos repudio y esclarecimiento en la misma dirección que el PRO y que no hay que poner repudio enérgico solidaridad poco más persecución pero está bien el esclarecimiento llegaron a decir que protegeran al supuesto al atentado lo que llamó Fernández a la jueza perdón para decirle que impropiamente porque él no tiene que interferir no sé a título de qué le habló la jueza para decirle que protegiera que es lo que ella debe hacer por otro lado pero es una cosa increíble igual yo les digo no disculpen mi ignorancia en este tema pero yo debo creer también poco acerca de la investigación cuando siendo el atentado el día jueves de la semana pasada recién hoy se les ocurre allanar la casa del presunto autor chicos hay algo que está mal hay algo que está mal como medida sería importante ordenar un allanamiento ahora perdón no allanaron no allanaron lo que pasa es lo siguiente que el allanamiento ese que hicieron fue que entraron miran ustedes vieron cómo fue el allanamiento es cierto a ver ahora un nuevo allanamiento qué se creen que van a encontrar en el nuevo allanamiento ya lo sacaron todos algunos copos de nieve algunos copos de nieve por eso era la banda mirá que lindo nombre que lindo nombre tiene la banda de los copitos que se despegó totalmente de esto no somos no somos vos sabes Jorge perdón que cuando empecé hoy la clase los alumnos acá me preguntaron qué opinaba yo yo trato de ser una cosa cuando hablo acá obvio o cuando escribo un tweet pero toda vez que cuando doy clase trato de no entrar en la actualidad más inmediata pero pero los chicos querían así que bueno hablamos un rato del tema en forma prudente pero al mismo tiempo fui claro lo mismo que dije acá mi opinión se la dije a ellos y todos debo decir que tenían un gran descreimiento acerca de de este atentado yo no quería entrar en ese tema sino en estas reacciones de las que venimos hablando pero evidentemente bueno dos de cada tres dos de cada tres argentinos dicen que fue un montaje fue armado directamente claro y oponerle que no hubiera sido armado el hecho de que la gente crea eso una proporción tan grande dice mucho dice mucho de la falta de credibilidad y la falta de confianza que hay en las instituciones en las instituciones porque o sea no le estamos creyendo a la policía no le estamos creyendo a los fiscales no le estamos creyendo a los jueces no le estamos creyendo a la vicepresidente no le estamos creyendo a la custodia no le estamos creyendo a los políticos o sea es tremendo tremendo si, si, si no es a ver al margen de nuestra escasa simpatía que nos merece el kirchnerismo es malo para el país que las instituciones tengan esta y eso que el juez el fiscal es un fiscal muy serio como Carlos Rivo que se presentó bueno que también salió salieron Tailade y otros ya a decir que había que no sé hacer qué ponerlo a preso ya la barbaridad de que se dice uno no hay tiempo de contestar cada una porque y no sé si tenemos que meternos tampoco en esas vorágiles no porque es tremendo lo que está pasando en ese sentido en fin yo vuelvo Jorge vuelve a clase de volver al aula vuelve al aula entonces un abrazo gigante querido amigo un abrazo un abrazo era Osvaldo Pérez San Martino con nosotros dándonos una visión acerca de todo esto que está sucediendo en esta querida República Argentina y en la que tampoco creemos 18 23 minutos Jorge por supuesto como siempre tiene muchas cosas para decir y lo del principio del programa que en realidad como tuvimos esta catarata de notas que acá nuestro querido productor ha preparado para la jornada de hoy y trae más sí, sí trae más por supuesto no te dejo hablar nadie me deja hablar pobrecito bueno ahora es su turno caballero doctor Jorge Enríquez lo estamos escuchando bueno muchas cosas para decir una de ellas es que se refiere a la actualidad mientras nosotros estamos hablando acá cómodamente instalados en Despeñaderos Córdoba hay ráfagas de viento que superan casi llegan a los 100 kilómetros por hora están y esto ha generado incendios mientras esto ocurre el vicepresidente perdón el presidente de la república ya me confunde con los roles está entregando notebooks y habla con lenguaje inclusivo mientras esto ocurre se produce el nuevo allanamiento en la casa de Fernando Zabac Montiel tiene razón por más que diga nuevo allanamiento en realidad es el allanamiento en serio porque el otro fue simplemente una visita a vuelo de pájaro y mientras esto ocurre en el país vecino en Chile pasó algo que revela realmente cómo funcionan las instituciones en Chile porque en Chile hace unos años atrás una estudiantina irrumpió generó todo un movimiento ahora está demostrado que siguiendo el famoso teorema de Baglini aquella estudiantina que enarboló las banderas de la revuelta ya fuera por las aseguradoras de fondos de pensión ya fuera por el tema del aumento que había sufrido con la actualización de las tarifas tanto el transporte como los servicios de energía bueno se produjeron desmanes muy serios hubo muertos recordemos lo que fue Valparaíso entonces decidieron hacer una constitución nueva para terminar con la constitución de Pinochet aclaro que de la constitución de Pinochet había quedado después las reformas de Ovidio Lagos y de Ricardo Lagos perdón y de Michelle Bachelet había quedado el 25% de la primitiva constitución pinochetista bueno se decidió hacer una nueva constitución hubo una consulta popular para saber si se hacía o no se hacía 80% de la gente estuvo de acuerdo con que hubiera una consulta popular de esta constitución esta constitución respetó todas las divisiones jurisdiccionales que tiene nuestro país vecino y es una constitución con una cantidad si hablamos de toneladas ahí sí hubo toneladas de papeles una constitución que realmente es un catálogo de ilusiones un catálogo de aspiraciones esa constitución contenía según me contó un estudioso un profesor que nos visitó un profesor de la universidad de oxford que la estudió y dice por ejemplo había 20 artículos que estaban referidos a un arroyo un arroyo minúsculo de chile pero que la diputada que respondía a esa jurisdicción no iba a prestar su voto que era parece decisivo para que si no se declaraba ese arroyo de interés nacional estoy hablando en serio poco más que se lo declarara patrimonio patrimonio cultural o maravilla natural de la por la unesco bueno llegamos a ese grado de minuciosidad en una constitución y ese grado de locura porque una constitución tiene que dar como decía Alberti el esqueleto la arquitectura las bases los cimientos para que después las leyes y la jurisprudencia vayan llenando su contenido bien hubo otros artículos que hablaban de un estado plurinacional con lo cual ese estado plurinacional generaba descubriera una serie de nacionalidades lo cual llegaba a una a una balcanización por llamarlo de alguna manera del estado de la república chilena con lo cual mañana había regiones del país que se podían declarar autónomas pero con un grado de autonomía superior al de las autonomías de España porque iban a tener sus propias leyes su propio poder judicial y sus propias normas que iban a regir de un sentido en una región y un sentido distinto en otra en otra no región sino en otra suerte de comunidades aborígenes claro cuando llegan al gobierno se dan cuenta que había de estas cosas siguiendo el teorema de Baglini cuando uno está más lejos del poder más irresponsable se vuelve y cuando accede al poder empieza a darse cuenta que tiene que actuar en una forma absolutamente mesurada entonces que fue que era bueno primera revuelta mapuche la señora que no era una como Sabrina Fredri como la Gómez Alcorta que no o los pueblos originarios o la que estaba a cargo del Instituto Nacional Indigenista sino que era una persona sensata cuando vio que se produjeron las primeras revueltas cuando vio que estaban incendiando los mapuches o mejor dicho los pseudo mapuches lugares importantes zonas muy regiones de Chile mandaron a reprimir que es lo que corresponde o sea volver represión no es matar es volver las cosas a su estado anterior cuando se produce un ataque a las instituciones una conducta antijurídica claro empezaron a ver que esa constitución sometida ahora un plebiscito iba a entrar a flaquear así pasó dos de cada tres chilenos le dijeron que no a esa constitución votaron casi el 95% de los chilenos siendo el voto absolutamente optativo ¿qué hizo Boric? Boric no estaba ya tan de acuerdo con esa constitución pero ¿qué fue lo que hizo? lo que a su mandatario dijo no fue aprobada listo no empezó con las historias que hubo lawfare que hubo fraude que hubo balas de tinta o cosas por el estilo sino que dijo bueno convoco a toda la fuerza de la oposición y vamos a llamar a una nueva constituyente para hacer una constitución que sea aprobada sea plebiscitada y aprobada por el pueblo chileno eso es lo que hace un gobernante eso es lo que no hizo Alberto Fernández es la noche del atentado en lugar de llamar a la oposición fue enseguida ya está ya te sentencio aprovecho esto para darte con un caño porque bueno todavía se sigue festejando lo estamos viendo en televisión el día de las y los montoneros dice acá no nos han vencido hoy 7 de septiembre es el día de las y los montoneros y lo llaman la segunda independencia este es el atraso mental porque es mental esto no es solamente gráfico lo que estamos viendo que tenemos en la Argentina en lugar de haber llamado en aquel momento Fernández no sigue anclado todavía en el pasado porque como decimos siempre el pasado es cómodo el pasado es inmodificable con el pasado no tenés que pensar con el futuro sí y vamos a una pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en unfis vamos a cuidarte en unfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos en entre ustedes y nosotros ahora con mi querida compañera María Luján Batallán nos disponemos a entrevistar a un grande de la escena argentina creo que es uno de los más grandes actores si no el mejor contemporáneo va por cuenta mía y por cuenta de todos ustedes que nos están escuchando que es Luis Beto Brandoni que cada día cuando lo escucho hablar está más lúcido siempre lo fue pero parecería que más contundente más lúcido en sus manifestaciones y en estos días como no podía ser de otra manera una darí de la libertad de expresión se pronunció contra esta locura que estamos viviendo que por un lado como decíamos antes hablando con Guadalupe Vázquez y con Elisa Trotagamús la embajadora en Venezuela y con nuestra querida amiga la periodista Vázquez y Guadalupe Vázquez estábamos diciendo que acá parecía que hubo un torneo a ver quién era el que repudiaba más fuerte el que expresaba más la solidaridad porque parece que si no queda de nobsay sin embargo yo creo que hay que ser valiente para decir dos cosas que así le doy la introducción a Luis dos cosas primero que la democracia nunca estuvo en peligro porque si nuestra democracia está en peligro por un atentado aunque se hubiera producido el hecho es una democracia muy frágil pensemos noviembre del año 63 lo asesinan a John Fischer al Kennedy a los minutos cuando decretaron su desecho estaba jurando en la reunión presidencial Lyndon B. Johnson la democracia más allá del dolor que hubiera producido que produce cualquier muerte como hubiera sido en este caso de todos los argentinos el repudio la democracia no estuvo en peligro y recordemos la democracia sí pudo haber estado en peligro con la tablada con Montecaseros con Semana Santa con Villa Martelli con el ataque que sufrió el regimiento 1 pero claro en los primeros y por supuesto también con la AMI y la embajada de Israel pero me refiero a los primeros cuando fue Semana Santa porque había que ser corajudo y decirle a los militares que le pusieran sus armas en Campo de Mayo porque el partido militar todavía tenía potencia sin embargo hubo un presidente que sufrió tres atentados dos de ellos siendo presidente y no llamó a pedir un feriado no llamó a hacer ni a decir cuestiones tales como que esto fue la oposición fue la justicia fueron los medios de comunicación ese presidente cuya figura se agiganta cada día más fue Raúl Ricardo Alfonsín que no pidió enseguida que hubiera pidió que la justicia investigara que es como deben hacer lo recuerdo porque parecería ser que este fue el primer atentado que tuvimos Raúl Alfonsín sufrió tres atentados uno muy semejante a este pero no nos olvidemos el otro dos kilos y medio de trotil que si no lo descubre la custodia en el año 87 creo que fue hubiera terminado con su vida el padre de la democracia como hoy hablábamos de Magdalena Ruiz también en el sentido de que si Raúl fue el padre Magdalena fue la madre de la democracia el padre de la democracia no hizo esto y creo que alguien que está muy que estuvo muy en contacto con él puede darnos su visión de estado actual y su comparación con lo que fueron aquellos momentos que no se magnificaron como se está haciendo ahora gracias Luis disculpame la introducción pero tenía necesidad de decirlo no te agradezco la introducción te agradezco la introducción porque además curiosamente hoy recibí un de de un amigo un mensaje un un video donde está el doctor Alfonsín delante de un micrófono seguramente en un en un palco en un lugar donde iba a dar un discurso y lo escuché lo vi escuchando que mucha gente que había que no la veíamos escuchábamos que estaba cartando a la marcha peronista y él lo estuvo escuchando y terminó y dijo muy bien han cantado la marcha de ustedes como todos acá hay hay gente que piensa de otra manera hay radicales hay otra gente cada uno cantando su canto lo que lo que lo representa lo que pero de todos modos estaba en agradeció a la provincia de La Rioja en el discurso dijo le agradezco a la provincia de La Rioja estamos acá en el palco gente que pensamos de manera distinta y ustedes también se manifestaron con sus cantos y nosotros con los nuestros pero hay algo que está por encima de todo y es la bandera argentina y un solo canto que es el himno nacional y hubo una ovación esa también era la manera que tenía este señor de reaccionar frente a algo que podía haber parecido un agravio o un o una burla cantarle la marcha peronista a Raúl Alfonsín para él no era así él estaba por encima de esas cosas y no era tibio cuando tenía que decir algo y actuar con firmeza y así lo hizo en la rural y lo hizo cuando así lo hizo en la rural yo pude ver después de mucho tiempo pude escuchar el discurso entero porque lo que se lo que se difundió fue una parte del discurso donde él dice no es no es democrático lo que están haciendo pero yo escuché todo el discurso él dio vuelta el acto por eso después de él y rompiendo el protocolo de más de 100 años de la rural habló después de él el presidente de la rural porque le había dado vuelta al acto y él fue a la rural todos sabíamos que lo íbamos que lo iban a silbar y él fue y te cuento la anécdota otros presidentes no fueron nunca a la rural y te cuento la anécdota que sigue a eso que la sede boca de Alfonsini de El Churrón cuando se sentó le tocó la pierna de El Churrón y le dijo bien me gusta porque sos un gallego calentón como yo mañana o lunes te espero en la Casa Rosada que algo vamos a acordar y efectivamente y dicho por El Churrón dice se me cayeron las medias porque que el presidente de la república te dijera eso me dice vos sabes que se me cayeron las medias porque yo dije uy como metí porque le pedí disculpas y se cometí la pasta hiciste muy bien porque estamos en democracia hoy lo podés decir antes no y al día y si vos sabes que el lunes sin darnos lo que nosotros pedíamos por lo menos acercamos posiciones que eso es la democracia eso es lo que perdimos lamentablemente y por eso a mí me duele tanto esto pero bueno sigamos con el tema este que estábamos hablando esto que quieren instaurar ahora el discurso del odio que están haciendo en la provincia de Buenos Aires reflexiones sobre el atentado recién lo acabo de escuchar a Alejandro Finocchiaro reflexiones sobre el atentado en las escuelas un horror ¿cómo? están haciendo en las escuelas primarias bonaerenses jornada de reflexión sobre el atentado qué cara dura no tienen esto es adoctrinamiento no tienen límite no tienen vergüenza y esto es producto de la desesperación porque ellos saben que están llegando al final del populismo porque ellos saben que van a perder las elecciones y que además no tienen a nadie en el banco para reemplazarlo en las próximas elecciones entonces están desesperados y hacen las cosas que no debieran hacer no tienen vergüenza es lo mismo que hicieron con el pibe ese pobre muchacho mal donado que murió ahogado pobrecito que lo enseñaban en las escuelas esto es el populismo y la demagogia descarnada la más descarnada la más descarada de todas pero no van a encontrar eco en la sociedad esto estemos seguros esperemos que sí pero por otra parte Beto María Luján Batallán te saluda cómo estás qué tal me llama la atención también de que el peronismo haya quedado totalmente cautivo de todo esto porque vos fíjate y porque la liga de gobernadores peronistas respaldó a Cristina e insistió con los cambios en la corte y siguen en la misma línea pero no lo van a lograr pero lo que lo que cambió es que no lo van a lograr no lo van a lograr porque ya no lo logran y van a perder porque además de perder las elecciones del año que viene van a perder después de más de 70 años la primera minoría en senadores que la tuvieron desde entonces hasta hoy entonces no van a poder esto que pretenden de una corte de 25 miembros a ver si pueden tener mayoría y una corte automática como la que tuvo Menem no lo van a poder hacer porque no porque las cosas los números han cambiado y la relación de fuerza se modificó me parece que no va a poder ser que tengan ganas sí eso y si no que se presente a elecciones la señora vicepresidenta que se presente como candidata a presidente lo que uno lo que pasa es que lo que dice Luján puede ser cierto en cuanto todos sean porque varios peronistas me dijeron esto vino bárbaro porque galvanizó todo el peronismo pero el peronismo como no como no tiene en el no tiene en el fondo no ni en el fondo ni en la superficie una ideología como podemos tener los que militamos en el bando por así llamarlo republicano democrático radicalismo como no tienen esa doctrina entonces ellos ¿cuál es su doctrina? el poder y la caja vocación de poder que bien nos falta nos faltaría a quienes no somos peronistas tener más vocación tal vez de poder en algún aspecto puede ser puede ser que nos faltó el tema el tema es que Perón no les enseñó a perder entonces si no tienen el poder no tienen existencia real es cierto es esto nada más es cierto es eso por eso hicieron lo que hicieron por eso la sociedad lo homenajeó al doctor Alfonsín cuando murió y con cierto sentido de culpa porque no tuvieron piedad con Alfonsín ni tuvieron piedad la la oligarquía sindical que le hizo 13 paros generales ni tampoco la sociedad porque en los paros generales que hacía la CGT que hacía Ubaldini cerraban los negocios privados también y algunas pymes también cerraban como estábamos en democracia cada uno hacía lo que quería y no hicieron más que lastimar al gobierno democrático pero hoy claro el doctor Alfonsín tiene la estatura casi de un prócer ¿no? pero que tengamos que esperar para reivindicar Arturo Illia Arturo Illia yo lo he hecho yo lo he hecho y tengo también mis reclamos con el partido yo hice Illia Illia Frondici y no vino nadie el partido no movió un dedo para Frondici y te voy a decir algo hoy están hablando del discurso del odio y ya lo escuché en varios medios con el tema también de Fernando de la Rúa con todos los errores que pudo haber tenido un demócrata cabal que hoy lo han reivindicado a Fernando de la Rúa porque con todos los errores que pudo haber tenido su gestión era un demócrata cabal era un tipo honesto y la ley 23.592 que es la ley antidiscriminación que hoy lo dijo es de la Rúa es de la Rúa y en esa ley en el artículo segundo porque hoy lo escuché a Novlovitz el presidente de la DAIA que dijo no hace falta ninguna ley de odio si ocurre que hay persecuciones u odio por raza religión o nacionalidad o con el objeto de atacar a un grupo nacional étnico racial o religioso hay una sanción en el código penal a partir de la ley 23.592 23.592 o sea que esto que quieren hacer es lisa y llanamente amordazarnos amordazarnos por eso el nodio por eso lo que decía el señor Vélez zapatitos blancos que siempre se acollaró con ellos en el gobierno porque recordemos que en el anterior del kirchnerismo también formó parte del ministerio de justicia y por eso cuando vine con estas historias a mí la verdad me revuelve el estómago te lo digo sinceramente porque te ponen siempre la pelota que el culpable sos vos y algunos lo compran lo más importante Enrique es que la gente no le da más pelota la gente no quiere saber nada la gente ha reaccionado magníficamente ante esto la gente no se cree el atentado no lo cree nadie no sé si ha habido yo no tengo acceso a las encuestas pero ya van a aparecer en unos días más no no ya están ya están dos de cada tres argentinos no lo creen 66 ¿cuánto? 68% de argentinos no creen que era sido un atentado pero por supuesto o sea que dos de cada tres y acá no pueden decir que es ABC1 entonces esto significa que no van a tener apoyo por eso la CGT no hace el paro ¿por qué te crees que no hace el paro? ¿seguro? porque no le dan pelota como no le dieron pelota durante el gobierno de Cambiemos tampoco hicieron muchos paros no hicieron todo lo que querían porque la gente no quiere la sociedad cambió esos banderazos que maltrataron tanto ellos fueron ejemplares no hubo un solo hecho de violencia en cinco banderazos que se hicieron entre el 21 y el 20 entre el 20 y el 21 no hubo un solo acto no hubo ni un enfrentamiento con peronistas con nadie con la izquierda con nadie no pasó nada de eso parece que te estuviera escuchando porque dice está diciendo ve un grafo acá en la pantalla de televisión donde dice el gobierno se aleja cada vez más de la gente parece que te hubiera escuchado ¿no? perfecto mañana quieren una sesión para repudiar el hecho en el Senado por suerte juntos por el cambio no va a dar el cuoro no va a ir no va a dar cuoro ya está convocan a repudiar algo que ya se repudió estamos ya cansados que ya se repudió pero cuánto el feriado el feriado me hizo acordar a cuando yo era pibe y escuchaba por radio y escuchaba los discursos de Perón que después que terminaba el discurso la gente gritaba mañana San Perón mañana San Perón él hacía una pausa y decía mañana San Perón y era feriado el día siguiente ahora no hubo feriado con los más de 130.000 muertos que tuvimos después de haberse robado las vacunas nadie del gobierno habló más de eso si hubiese sido otro partido el que estaba en el poder en ese momento estaríamos todavía hablando de esto pero esto es lo que es el peronismo por eso yo tengo la sensación por no decir la certeza porque es muy aventurado de que estamos en vísperas del final del populismo ni más ni menos yo también pero no tenemos que tenemos que seguir luchando por supuesto como lo haces vos con tu voz clara valiente como te decía recién con una lucidez tremenda sobre todo porque nosotros que tenemos algunos años hemos vivido lo que fue aquella época mi padre estuvo preso en el 51 por razones políticas en la cárcel de encauzados políticos de las heras ahí que quedaba en las heras y Sánchez Bustamán sí, sí me acuerdo perfectamente y yo lloraba cuando era chico cuando escuché el discurso del 5x1 tenía 4 años porque pensaba que mi papá le iban a poner preso de vuelta y cuando Eva Perón salía diciendo la bandera de los humildes la que amaba a todo el mundo que había que partirle a los que pensaban los que despotricaban contra Perón un botellazo en la cabeza el alambre de fardo el 5x1 la quema de las iglesias la quema de la casa radical la quema de la casa socialista esto es bueno recordar los que nacieron con la quema de la biblioteca de la biblioteca que era la segunda biblioteca más importante del país claro bueno pero eso era la oligarquía vacuna entonces parecía que estuviera justificado pero hay que hay que hablar de la otra de la oligarquía sindical y de que si no hubiera y que si no hubiera sido por Raúl Alfonsín la historia hubiera sido distinta porque el pacto militar sindical existió existió y el pacto militar sindical era la amnistía estos que pregonan los derechos humanos ahora si no hubiera sido por supuesto que sí seguro por eso yo recuerdo no sé si vos lo recordás pero en la época de Isabel Perón presidenta era tal el caos en el país que ella lo invitó a don Ricardo Balvin a hablar en cadena nacional no lo sé si me acuerdo perfectamente en eso yo lo recuerdo estaba solo en mi casa y quedé impresionadísimo con ese discurso porque él le dijo en dos oportunidades a la presidenta presidenta adelante las elecciones salve a la democracia dos veces lo dijo y ellos prefirieron el golpe porque sabían que perdían por eso están haciendo todo esto porque saben que van a perder muy buena la reflexión final muy buena que la gente lo sepa esto sobre todo los más jóvenes muchísimas gracias como siempre un abrazo querido un abrazo un abrazo un abrazo gracias estamos dialogando con Luis Brandoni 18 52 minutos vemos que Copito de Nieve estuvo siempre en los actos frente a la casa de Cristina por lo menos hay una imagen que lo delata que Copito de Nieve el 27 de agosto de 2022 estaba frente a la casa de Cristina y que cada vez se enturbia y se embarra más todo lo que es esta causa que realmente debería ser algo mucho más serio porque ya ahora empiezan a hablar los sex de la Copito de Nieve que era la novia de Zabac Montiel o sea ya más el primo han hecho cualquier cosa un horror con todo esto porque la investigación sabes lo que va a suceder seguro va a quedar absolutamente en la nada hoy que hemos tenido ya una dos tres cuatro notas tenemos otra nota más no tenemos para que vos hables querido no querido no vamos a hacer no no bueno el punto no termino con termino con Chile termina con lo de Chile porque fue muy interesante todo lo que dijiste sobre todo teniendo en cuenta que Boric es un hombre de la izquierda y es un hombre a quienes desde este gobierno estaban totalmente entusiasmados con su figura pero inmediatamente primero fueron bastante o sea con el tema de Cristina estuvieron bastante bastante cortos por lo tanto yo diría que Boric como pasa siempre en Chile se acomodan cuando llegan al poder y actúan en función de lo que la gente va pidiendo saben en Chile que el grave problema que tuvieron es que el crecimiento económico no fue acompañado de una merma en la desigualdad social y saben que esto hay que corregirlo pero estos chicos perdón no son porque además no cabalgan sobre el resentimiento ni cabalgan sobre lo que pudo haber pasado con sus padres estos chicos son chicos que provienen de la izquierda digo chicos porque son jóvenes ellos frizan todos 35 40 42 años pero aparte de ser militantes de una fuerza política de ser de izquierda estudiaron todos haciendo posgrado 100 en el exterior o sea que saben que en matemáticas acá en la China en Bielorrusia 2 más 2 da siempre 4 y saben que no se pueden hacer locuras cuando uno tiene leyes que conspiran contra la inversión y hace que las inversiones se retacen y busquen otros horizontes más propicios para ellas las inversiones obviamente no hace falta que lo aclare van acompañadas de una mayor productividad un mayor crecimiento económico y esto lleva una mejora de las condiciones sociales económicas y personales de la gente esto lleva la generación de empleo por supuesto entonces hubo 5 claves que las anoté para no perderme para no perderme en el sentido que a veces uno cuando entra a hablar de estos temas se entusiasma entonces quiero ser concreto las 5 claves del rechazo a la constitución española más allá de lo que yo decía el tema de la plurinacionalidad que esa fue una de las de las más importantes pero hubo otros 5 que no aparecieron a lo mejor en los medios de comunicación y que yo me tomé el trabajo de analizar las que fueron por un lado la inseguridad creciente en Chile cada vez más no solamente por lo que hablábamos nosotros de los incendios que hubo cuando se produjeron aquellas manifestaciones tan violentas por el tema del transporte del aumento del transporte las aseguradoras de fondos de pensión etcétera CFJP sino que una inseguridad que ya llegaba a la posibilidad que la libertad ambulatoria estuviera cercenada segundo tema la inflación escuchen 13% anual los aterró imagínense nosotros que estamos llegando ya a las 3 cifras ahí si esto pasara en Chile habría suicidios masivos esta inflación es la más alta en 30 años después por las razones apuntadas tercer punto la convención constituyente fue perdiendo respaldo la cuarta fue en el compromiso a seguir trabajando por una nueva constitución esa gente que votó en contra no votó en contra de que haya una nueva constitución sino que votó para que haya una nueva constitución pero respetando los parámetros que hoy entiende el pueblo y quisieron que cada 2 de cada 3 chilenos dijeran se pronunciara por el rechazo y la última era que introducía cambios radicales hablamos de esta posibilidad de tener subnaciones dentro de la nación chilena pero había otras como cambios radicales que abrían la puerta a la injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial desideratum de todos los gobiernos populistas fascistas y autoritarios eso conllevó a que el presidente las urnas siempre dejan un mensaje decía Fernando de la Rúa eso llevó a que el presidente dijera voy a escuchar el mensaje de las urnas y al día siguiente estaba convocando a oficialismo de oposición esto en China es muy común por eso estas gobiernos de coalición que pueden tener discrepancias pero que a la hora de gobernar están monolíticamente galvanizados para defender las banderas que llevaron a formar esas coaliciones gubernamentales esto es lo que puedo comentarles de Gabriel Boric que se diferencia muchísimo de estos pseudo progresistas que tenemos en la Argentina que hasta tienen falencias como el presidente y la vice están peleados con el derecho en general porque ignoran las normas más elementales seguramente no hicieron doctorados ni seguramente hicieron no hicieron MBA y no porque le faltara el dinero para hacerlos sino porque evidentemente era mucho mejor hacer política de café ser dedicarse a la vaganza y vivir de la teta del estado que dedicarse a realmente a mejorarse porque la vida es un perfeccionamiento constante y en una materia como es el derecho el derecho es dinámico esta gente se quedó que lo peor del caso es que ni siquiera leyeron la constitución fíjense que están en un estado preconstitucional porque si no no dirán los disparates que dicen sobre todo también pensemos el que no puede escapar de nuestro radar que es el abogado jefe de los abogados del estado Carlos Zanini entonces esa es la diferencia pero ellos están más cerca de un Gustavo Preto que lo que primero dijo cuando se enteró del resultado fue el cliché rápido concreto contundente como le gustan a los populistas resucitó Pinochet esas fueron las palabras del colombiano Preto con una emisión absolutamente innecesaria de la política interna irrepudiable por supuesto la política interna del Brasil perdón de la República de Chile Brasil porque del semicentenario y los últimos segundos son para mi compañera María Luján Batallán yo me despido hasta el próximo no te quedas hasta que yo termine no te vas escucha una cosa no Jorge todo lo que vos sumabas recién de que no tienen ni envía ni nada de eso y demás lo que le falta y nunca los alcanzó fue el sentido común 19 horas nos vamos nos encontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde ustedes ya saben entre ustedes y nosotros y yo aplaudo a esta mujer valiente a esta mujer a la tarde a la tarde y yo a la tarde a la tarde Gracias.